Hola, buenas tardes. Soy Jonathan Maldonado, gerente de ventas de la sucursal CrediWimmo Santa Fe. En un video corto trato de explicarte qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que necesitas para obtener un crédito para tu celular. Con nosotros básicamente solo son tres cosas las que te vamos a pedir para darte un equipo a crédito. Credencial de elector, cuenta de Facebook y alrededor de entre un 20 y un 30% de enganche. Las características de nuestro crédito es que no importa el historial de buro de crédito que tengas, te vamos a otorgar el crédito aún así, no importa si tu credencial de elector no coincide con tu domicilio actual, que no tengas aval, que no tengas historial de crédito, no importa. Es una forma muy fácil de obtener un crédito, es ideal para personas que tenemos algún problema, que estamos mal en buro de crédito o bien para un chavo 20, 22 años a lo mejor que va a ser su primer crédito, ¿vale? Y que nadie le da este crédito. Es una muy buena forma de iniciar tu historial de crédito o bien de mejorarlo una vez que ya tienes por ahí algún detallito. Entonces, requisitos. Credencial de elector vigente, cuenta de Facebook que sea la cuenta real del cliente y que al menos tenga un año de uso. Y entre un 20 y un 30% del valor del equipo como enganche. ¿Qué equipos manejamos? Básicamente la gama A de Samsung. La gama A de Samsung vendría a ser una gama abajo de la gama Premium, que sería la S de Samsung. Es decir, tenemos de la gama media la mejor gama que existe en el mercado. Desde un Samsung A10s hasta un Samsung A32. ¿Cuánto es lo que voy a pagar de pago inicial? Les decía entre un 20 y un 30%. Ejemplo, entre 800 y 1200 pesos. Entre 1,000 y 1,500 pesos. Entre 1,200 y 1,800 pesos. Igual para este, entre 1,200 y 1,800 pesos. A 31, entre 1,500 a 2,100 pesos. Mismo precio que el recién llegado a 32. Entre 1,400 a 2,100 pesos. El trámite se realiza en tienda. Es lo más recomendable que vayas a nuestra sucursal. Estamos en Santa Fe, a dos cuadritas del COPEL Santa Fe. Ahí presentas tu credencial de lector, tu pago inicial y en 15 minutos tienes tu crédito. Lo que va a tardar tu proceso desde que tú llegas hasta que está autorizado tu crédito y pues ya nada más firmamos, pagas, modelas tu equipo, escoges una funda, no sé. Por eso hablamos de 15 minutos. Así de rápido, así de fácil.